Este amor apasionado Da todo alborotado por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me fortuna Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver Y volver, volver Y volver, volver